¡Hola chicos! ¿Qué tal? Hola, 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 hola Bueno, hoy he conseguido que Rao haga un vídeo y el domingo por la mañana Y ayer salimos a caminar un poco y grabamos un vídeo Pero es una zona que tiene una carretera cercana Y cuando me puse a editarlo vi que había demasiado ruido de carretera Un vídeo fallido Un vídeo fallido Y entonces vamos a hacerlo aquí en la casa Que es como mucho más chill, aunque sea si se han ido con una otra aleta Y apuntada aquí ¿Por qué no habíais pedido que hiciéramos mouth sound juntos? O sea, que lo haremos después Acabo de enterar de eso Y tapping Un poquito de tapping juntos Pero bueno, sobre todo Le habían preguntado en el último vídeo Aunque vosotros esto siempre lo veis como con un mes A posteriori Hoy es el 25 de agosto Y le habían preguntado a Raúl que tal le iba en el trabajo, en el zoo Que fue yo toda esa pregunta Así que vosotros ponéis en los comentarios y se lo digo Entonces bueno, lo dejo Le dejo a él que hable ahora Y que os cuente un poco Qué tal Cuento mi vida Y qué es lo que tiene aquí en la mano No creo que se vea Raúl hoy me ha bautizado como tomatita No sé si se grabe Ponte Sí, creo que sí Esperemos, pero vamos Es una pedazo de úlcera Básicamente es una ampolla Sí Como una Ulcera Una ampolla que reventó En el proceso de formación Y pasó directamente a Ulcera ¿Y cómo te la inviste Raúl? Es muy molesto Tenerlo aquí Cuéntalo Pues fue Quitándole tres muelas a un perro Yo creo que a él le lo lió más Pobre Pero hombre, estaba anestesiado Y tiene nada Claro, estaba anestesiado A ver si la gente va a pensar Que tú eres como un antiguo veterinario Que le coges, le atas la muela Y te tiras de la puerta No, estaba anestesiado Pero cuando se despertó el pobre Seguro que alguna muestra tendría Bueno, estábamos hablando de lo otro Pero sí A ver, que fue así Quitándole las tres últimas muelas A un perro que tenía un acceso En una de las tres muelas Sobre todo la más difícil Es la canicera Esa muela Quizá haya hablado yo En los vídeos de animales No lo acordamos ya Porque como ya no puede hablar Hablando de los carnívoros Que tienen lo que llamamos Muela canicera Que es una muela muy grande Y es la que usan para Masticar Digamos, para romper Cartílago, hueso Y demás Porque es especie de palanca Con la de abajo Y es donde tienen la mordida más fuerte Pues tenía un acceso Pero mayorcito Y tuve que quitarle Las tres últimas muelas Y eso requiere muchísimo esfuerzo Y mucho tiempo Fueron dos horas y media De cirugía Y luego pues ya está Se quedó el animal Con un espacio libre aquí Y con varios puntos Y tú con un agujero Claro, yo con la herramienta De tener que estar apretando Apretando poquito a poco Porque eso Tiene que ser un poquito Tiene que tener tanto También podemos contar Que tú cuando estábamos Montando los muebles aquí También te salieron Con el destornillador Sí, es que Herida Y tuve yo que terminar Me salió aquí Justo aquí también Creo que era un poco sensible O un poco A lo mejor Como con piel de rey De la realeza ¿Piel de rey? De la realeza De no hacer mucho Y entonces Sí, de las manos más duras que yo Yo las tengo más callosas Claro ¿De qué? Del boli ¿De tal boli? Te lo prometo Pero bueno No las tengo tan callosas Como mi amiga María Que hace eso De ¿Cómo se llama? Que levantan ruedas Y se suben a cuerda Sí, es crofie 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 Y me enseña las manos Y vamos Esta Aunque usa el guante Eso es Una maraña de callos Uno detrás de otro Pero ella está tan contenta Con su callos Bueno, sí O la gente que hace Escalada O montañismo Ah, sí, sí Que hacen escalada también Tienen Eso te puede lijar Te pueden hacer una foliación De la mano Una macación Bueno, sí A ver Yo tengo la mano blandita Pero No sé Tengo un punto débil aquí Todo es bien Y luego cuéntanos ¿Qué tal entonces va? ¿Crees que vas a poder grabarle un vídeo? ¿De qué tal es la clínica o el elzo? Un vídeo entero Eso es lo que han preguntado No creo Yo te lo paso a ti la pregunta No, a ver Puedo contar ahora Pero para un vídeo No creo que me den Es que él decía que no se puede grabar Ni en el zoo Que le hacen firmar una cosa Claro Imágenes No se pueden mostrar Porque son confidenciales Eso Tanto en el zoo Como en la clínica Sin el permiso de los dueños No pueden mostrar Ni la clínica Que no hago Vídeos Ni imágenes En la clínica Raúl Es este Allí No tengo tiempo Para nada ¿O así? No tengo tiempo Para nada Allí Consulta cada día 15 minutos Una Otra Otra Pero bueno Ya me queda poco Muy poco ¿Por qué Raúl? ¿Por qué? Porque te queda poco Ay mira Ese sonidito Está muy chulo Yo puedo intentar Con los perillos Del bigote Le queda poco Porque Que le gusta hacerse El interesante Me queda poco Porque cambio de trabajo Porque voy a trabajar Ahora en un centro De recuperación De fauna silvestre Aquí en Inglaterra Del sur de Londres Claro no de más detalles Que nunca se sabe Quien nos está viendo Y lo mismo Nos ataca O te va a buscar A ti Al centro Y te hace Pum 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 ¿Por qué? No nunca se sabe Tú te crees Que en realidad Eres ideal Y súper tierno Pero lo mismo Hay gente que está Súper enamorada De mí Y quiere acabar contigo ¿Sí? Claro ¿Un tomatito? Un tomatito ¿Cómo ya es tomatita? Por lo mismo Hay algún tomatito Que está por mí ¿Sí? Bueno ¿Y por qué vais a buscarme? Para matarte Eliminarte Que te busque a ti A mí no sé dónde me va a encontrar Porque nadie me quiere Nadie Eso ahora lo hablo yo Venga Te voy a comer Te voy a comer Te voy a comer Te voy a comer Muy exagerada No soy exagerada Por eso es que cambio de trabajo Porque Cuenta uno que te pagan mucho menos Pero que te va a llenar el corazón Sí, me pagan menos Pero es un buen salario Sigue siendo un buen salario Y el trabajo me va a gustar muchísimo más Porque estoy un poco cansado De la consulta Eso, consulta Cada 10 y 15 minutos Es como estar en una fábrica Siguiente 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 Vamos Como el médico Público Yes Es que eso no sé si ha cambiado En la clínica Ahora en España Porque tú antes ibas Y hay gente Que va en plan Vale, whatever Vacuna Chin, chin, chin Rápido Pero hay otra gente Que se cree Que tú tienes tiempo Para escuchar Como le vas a hablar Ah, tú estabas hablando De la clínica veterinaria Claro Como yo estaba hablando Como que esto es aquí Como La gente no sabe Que esto es Quinto Cargo de la salud pública Que tiene el médico Afinada a 5 o 10 minutos Para verte Pues esto es Siguiente Yo lo he visto Que a veces tiene Hasta 7 minutos Por favor Pues esto es Más justo Pero claro Con la diferencia De que tu paciente No habla Por lo tanto Va todo más lento Y si tiene que hacer Alguna prueba O sea O tu paciente habla Pero un inglés Que no entendemos Porque no es de Oxford Pero el que habla No es mi paciente Es el cliente Hablando de los pacientes Ya, ya Pero que en realidad Tu paciente En parte O sea El cliente Sí Es un representante De tu paciente Y hay veces que habla Tiene que hablar por él Que tú te quedas Donde están los subtítulos Ya, pero no es lo mismo A ver Eso no tiene nada que ver Forma parte De porque lleva más tiempo No En sí no Lleva más tiempo Porque tienes que explorar al animal Y preguntarle Es que te entiendan mejor Vale O peor Hay mucha diferencia Vale Tú lo verás Tú lo verás Pero si yo ya lo he hecho Primo Eres tú el primero Que está ahora Quique A consulta Cada 15 minutos Porque Raúl trabajaba Antes de urgencia Y no es lo mismo De urgencia Que de día Y tienes todo el tiempo Que Bueno No todo el tiempo Pero tienes tiempo Para dedicarle a tu paciente Trabajando de urgencia Porque lo requiere Y de hacer todas las pruebas Y Pero ahora trabajando En el día a día Consulta Pues Una vacuna Si que la puedes hacer En 10 minutos Pero hay otras cosas Que no Una vacuna Si Pero cuando ya es Ahí vacíale la glándula Y le puedes cortar La uñita A ver Vacíale la glándula Rápido Pero cortar la uña Se lleva un tiempo Pero bueno Que Que voy a dejar De pasar consulta Y Voy a trabajar Con fauna silvestre Que es lo que yo quería Y punto Y ya está 100% fauna silvestre Si Y es lo bonito No voy a ver los animales Tan guay Que hay en el zoo Van a ser animales Pues Lo que hay aquí En ninguna tierra Forro Tejones Ciervo La ave Que se encuentran por aquí Cuervo Urraca Rapaces Rapaces Erizos Que hay muchos erizos Por aquí Otro tipo de animales Pero Pero Lo que le pasaba Era que el zoo Le parecía poco Porque tenía Treturno Ah, no me digo Claro Claro que al final En el zoo Iba una vez a la semana Y hay semanas Que ni siquiera iba Y eso no es lo que le dije Por lo tanto No me llenaba El día del zoológico Era muy feliz Era el hombre más feliz del mundo Pero el resto del día Pues no Así que por eso Me llegó una oferta De este centro De recuperación Y claro La he aceptado Así que Voy a cambiar otra vez Después de seis meses Aquí Otra vez la mudanza Recoger todo Alquilar una furgoneta Todo eso Para movernos Pero bueno Y Claudia ya está Preparada Para volver a la veterinaria Si me quiere Y está buscando trabajo En la zona donde Estaremos aquí A un mes Y ahora cuenta tú Por qué nadie te quiere Claudia dice que Estoy loca Porque eres Volver a la veterinaria Es decir Quieres volver A todo esto Que yo acabo de contar Sí a ver No lo sé Bueno Voy a volver Que pero A ver Vamos a ver Esperemos que La vida se ve De otra forma Esto lo puedo usar Tú también si quieres Por cierto Voy a preguntar Qué es lo que Os apetece O sea Cuál es la media De los vídeos Que os gusta Para dormir Porque No sé Si son 30 minutos O 30 es too much Como con 20 15 Estáis bien Entonces bueno A ver si me podías Responder a eso Cuál es la duración Así media Con gusta De los vídeos Y nada Pues Tú puedes hacer En realidad Más tapping Porque yo no tengo Tantas coñas Como tú Yo hace como Dos o tres semanas Que empecé A buscar trabajo Te puedes llevar Desde abril Estudiando Como una máquina Porque claro Pues no sé Lo que lleváis aquí Más tiempo Si os imagináis Para cuando empecé A trabajar En ritual Que me aprendí Todos los productos Me metí a la página web Me apunté Todos los productos Que tenía Los ingredientes Las propiedades Las no sé qué Bueno pues te imaginas De ahora Para volver a la veterinaria Ha sido como Atupísimo De estudio Y estoy todos los días Me levanto Pin, pin, pin Exagerado Entonces bueno Que habrá gente Que estará Estudiando Con una exposición O lo que sea Y estará Igual Con lo cual Pero bueno Que ha sido un proceso Porque Te llevas Tres años Desconectada Ahora vuelves otra vez Había muchas cosas Que yo ya Que había dado Por olvidada Entonces Bueno pero eso No se olvida Sigue ahí Sigue ahí Pero no Sigue ahí Y en muchas cosas No se ha cambiado Sí Entonces bueno La cuestión está Que claro Yo pensaba Digo ahora Cuando ya me sentío Que Que ya estoy medio Que Y he empezado A mandar Los currículum Y tal Claro Cuando ya tienes Las entrevistas Y como con agencias Porque bueno Yo he intentado Ponerme en contacto Con clínicas Y yo también Otra vez A agencias Y Y a lo mejor Te encuentras Que te dicen Pues no Pero en este momento No O no Hay que buscar A alguien Que tenga Esto y lo otro Entonces al final Me tapaba O sea Era un poquito Como déjà vu O de otra Cuando dejé La veterinaria Y hasta que me Hasta que me dieron La oportunidad En ritual Que pasaron Millones de meses Y yo Me sentía fatal Porque digo No sirvo para nada Ahora ya no Me siento así Ni mucho menos O sea Que en esa parte He mejorado Pero Que de hecho Otro día me dijo Cuando le escribí Creo que fue el viernes Que te dije Que me habéis dicho Que no de otra Me escribí Me escribí un mensaje Y me dijo Como Bueno pero no te vayas a pensar Que no valen nada O algo así Yo ya sabía Que estaba pensando eso Digo no 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 lo pienso Pero claro Te da el bajón Y lloro Pero yo No sé Yo es que Vivo muchas emociones Así también Lo suelto de esa manera Y luego digo Bueno pues ya está Así que no te queda No te queda otra Yo he sido proactiva He mirado las clínicas Que hay cerca Al final Cuando alguien está buscando trabajo Sí Y tiene pues varios rechazos Que suele ser Normal ¿No? Sí Por final La mayoría de la gente Pues tendremos a pensar Que A ver Que lo que queríamos Somos nosotros Eso Por eso lo quería decir Que Que no Que no lo quieren O que no Pero en realidad Es lo que le dije a Claudia Los trabajos no rechazan Personas Es decir No es que tomaselo De forma personal Ellos al final Lo que rechazan Es un papel Escrito O si llegas a la entrevista Por alguna entrevista De X minuto No llegan a conocerte Yo estoy seguro De que Si Claudia Le da la oportunidad De hacer Trabajo O de Locum Que es de lo que Yo trabajo aquí Sustituyendo Cuando a la clínica Pues le falta Algún veterinario Por el motivo Que sea Porque se ha cogido Vacaciones O porque Está enfermo O algo Pues llaman A otro veterinario Para que lo sustituyan Y cuando Cuando tú estuviste Haciéndolo Con el Mimica Al final Todas las clínicas Que fuiste Te ofrecieron Un puesto Y eso Y eso significa Con épocas Con épocas Que tú quieres cambiar Y no es posible No estás A lo mejor No estás contento De tu trabajo Pero tampoco Te sale otra cosa Etcétera Y o estás buscando Y no te sale nada Como me pasó a mí Cuando tuve yo Fue hasta que me salió De la tienda Fue desde septiembre Que fuimos a Murcia Hasta Que eché el currículum Ritor en abril Y empecé En junio O sea que No vea Pero Y ahora pues Claro digo Ay en veterinaria Va a ser más fácil Y claro Llevo ya tres semanas Y es como Pim 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 Entonces bueno Simplemente quería decirlo Para eso Para que En plan Es normal Y Pero hay que desanimarse Exactamente No te voy a desanimarse Y también A ver Porque muchas veces Por ejemplo Yo pienso Será Que me pasa Porque Porque hay otra cosa O eso Es que me está esperando Otra cosa Yo Tampoco quiero vivir En los mundos de chupi Pero bueno Yo siempre digo Habrá algo que me esté esperando Muchas veces Con el canal Me pasa también Que yo digo Si en realidad Me hubiera ido el canal Súper bien Imagínate Cuando tú Cada uno De lo que abre Un canal Piensa que Que es súper genial Y que su canal Va a ser Como el de MOL Bueno Es que si no piensa eso No, no Para qué Para qué pasa Bueno Sí, claro Para qué pasa No, porque te guste Como hobby Sí No tiene por qué ser Que tú piensa que te va genial Pero siempre al final Cuando la gente Te empieza a escribir O que es guay Y se empiezan a suscribir Tu mente ya empieza a maquinar Pues lo mismo Se me da genial Y lo mismo Llego a estar Y entonces Este canal Que ya se paró Y va A ritmo tortugue Yo siempre pienso Digo Si me hubiera ido También Lo mismo No hubiera probado Todas las cosas Que he probado Estos años O no hubiera A lo mejor No me hubiera dado La oportunidad De volver a la clínica O no sé Siempre pienso Que Que puede ser Por algo En vez de Tener que adentrarme En que hay que ver Que no me da Como yo soñaba En unos inicios O actualmente Que me pueda ir Y es porque yo Por ejemplo Pienso en Al ASMR Al ASMR Al ASMR Arquitecta Hizo la carrera Pero como No sé Si en los dos últimos años De la carrera Le faltan bien En realidad Ya nunca Ejerció De De arquitecta Y lo mismo Ya está Súper contenta Haciendo videos De ASMR Y le da igual No habéis trabajado Nunca de arquitecta Pero Yo pienso Digo Mira Lo mismo Que no me haya ido Tan bien El canal Me ha hecho Que pueda Seguir explorando Otras cosas Y No sé Que en realidad A lo mejor Simplemente Una excusa Que hace tu cerebro Va a decir No, no te va bien Pero en realidad Piensa que esto Pero bueno Yo le veo Así como el lado Positivo Aunque tampoco Piero la esperanza Con este canal Porque de verdad Que yo creo que Recibimos tantos comentarios Súper buenos De gente A los que ayudamos A relajarse A desconectar A quequillo A yo me decía Raúl Paseando El que te gastas más En el canal De lo que te da Pero bueno Es tu hobby Te gusta En realidad Sí Me encantaría Que me diera mucho Me llena Me llena Tú empezaste Con intención O con esperanza De poder vivir Del canal Claro En algún momento Más tarde o más temprano Me pasó como en todo Quise empezar Con una pedazo De grabadora Una pedazo De cámara Todo muy preparado En vez de A ver Cogí algo con mi móvil Y grabar Y entonces Eso me lleva a pensar Si yo he invertido En el canal La vida me lo recompensará Pero es una trota Súper gorda Claro Y al final Pues ahora ya Como que Te has dado cuenta De que es más Un hobby Claro Es un hobby Con el que Es un hobby Pero es que Eso no quita Que yo vea Que en realidad Creo que este canal Es la caña Y que se merece Mucho más De lo que tiene Y no pierdo la esperanza De que algún día El universo Pondrá ese MR español Y apareceremos Cosa que no pasa Actualmente Pero para nada Así que bueno Pero bueno Esas cosas Y también Ya para ir cerrando El vídeo Quería Hablar de Que a veces Me comentan Ay que veis Claudia A ver Como lo digo Como que Me da Envidia Como lleva Las cosas Como las maneja Como Como lo gestiona Porque yo Me pongo triste Yo me no sé qué Yo me desanimo Y entonces Quería también Como decir Que A esa gente Que en realidad No pasa nada Que yo creo que Una cosa Es el estado De Raúl Que ese estado Lo considero A poca gente Que es el estado Zen Levitando la vida A ver si ahora Voy a ser el nuevo Puta Te lo prometo Que eso es muy raro Encontrarlo en la vida Pero Raúl es así Y otra cosa Por ejemplo Soy yo Que yo me considero Más No sé Normal Es decir Yo vivo mis emociones En el día a día Yo estoy mucho mejor Mucho mejor Pero eso no quiere decir Yo lloro Bastante a menudo Por lo de mi hermana Y considero Que es normal No lo veo Como Ay No sé Es que yo lo veo Como que es normal Quien haya perdido A una persona El lógico Que sienta El vacío La pena Las cosas Que se quedan Sin hablar Etcétera Es normal Que estés triste Y que Te acuerdes Claro Eso Empieza a ser Un problema Si Si llega Un momento En el que Te afecta A tu vida De verdad Entonces Si Pero La tristeza Te aborda Casi todo el día Claro Eso si Es un problema Digamos O te aborda Todo el día Durante mucho tiempo Claro Que a lo mejor Puede ser mal Lo que le pasa A mi hija Y empiezas a afectarte A tu vida En general Pero que Es normal Pero un momento De bajón Porque Te ven algún Recuerdo Alguna Vigencia Eso es muy normal Es muy normal Y en realidad Son 14 meses Que para mi Es muy poco tiempo Supongo que En fin Que quien haya perdido Cada uno Lleva su Su duelo Su tiempo Pero Me pasan estas cosas El trabajo No se que Y yo lo único Que intento Es pensar A ver Es normal Que tenga Mis bajones Pero no me Centro en eso Sino que siempre Intento decir Como saco La cabecilla Me río también Mucho con Raúl No todo El sentimiento Es pena Obviamente Pero sobre todo No rendirse Yo creo que está ahí Es no quedarse En la pena En el Retirte Sino Seguir buscando Opciones de trabajo Que sean de veterinaria O que no No se Intentar ser creativo Y darle vuelta A como cambiar Por ejemplo Raúl Ahora dejando Ese trabajo En el que está Pierde bastante dinero Que le iban a dar Ahora pasando Los 6 meses Va a ganar menos Pero Él lo sabe Que va a estar mejor Se va a sentir mejor Pues toma la decisión De una larga A ver Va a ser un trabajo En el que voy a estar Muchisimos más feliz Eso Y aun así Voy a ganar bien Para Sí Para vivir A ver Sí El dinero Es lo que siempre digo El dinero no da la felicidad Pasar hambre tampoco Mucho menos Así que Si el dinero es necesario Hasta que tú tienes Pues Al menos para poder vivir bien Sí Una vez tienes Para Poder pagarte Tus cosas Y poder tener una vida Cómoda Pues ahí ya Yo creo que hay que buscar Felicidad Más que dinero Y A ver si puedes Las dos cosas Hombre Si puedes Las dos cosas Eso no hace falta Ni decirlo Claro Pero Si tienes que elegir Entre una u otra Sí Que hay que hacer un balance Hay que hacer un balance Si ya tienes Para vivir Tienes una vida Cómoda Sí Para que quieras Más dinero Algo que tienes Que buscar Es más tiempo Para ti O trabajar Es una cosa Que te guste más Que te llene más Claro Esa es mi forma De ver la vida Dinero necesario Sí Porque tienes que comer Todos los días Claro Pero hasta cierto punto Yo le doy mucha importancia Al dinero Pero vamos Que como dice Raúl No por encima De tu bienestar Y Y bueno Gracias a Dios Somos dos personas Que convivimos Y entonces Idealmente Si yo encuentro algo Pues estaremos bien Sí Claro Y ya está Pero eso Lo que me refiero Es que no No te pienses Que porque Ve el vida de una persona Y te cree que O tu impresión Es que está bien Porque obviamente Está haciendo un vídeo Para ti Para que tú te relajes Y yo también Porque muchas veces Me sirve antes del estudio Para No te creas Que esa persona Está genial Todo el día Libertando Y tú Está Como tienes Tu momento Está fatal No que te anime Porque A ver Los sentimientos Son normales Las emociones Altibajo En general Es normal Y lo único Que hay que hacer Yo creo que la palabra Sea un poco Proactivo Darte tu momento De liberar Esa tensión O esa tristeza Pero luego No venirte abajo Sino Decir de qué manera Puedo Cambiar Encontrarme mejor Por ejemplo Anoche Me dio mucho trabajo Al hablar con mi madre Que hicimos Pues pusimos La peli De Migration Que ya la había visto Yo con mi sobrino Y ya está Y con eso Nos reímos Y pasamos Se me pasó Todo entretenido Todo entretenido Así que bueno Y ya vamos Terminando el video Que nos ha quedado Ya como de media hora Y bueno Espero que os haya gustado A los que hayan llegado aquí Pues Le decimos Que nos pongan Un emoji Para ver Los que llegan hasta aquí ¿Qué emoji quieres Raúl? No sé Uno que te guste Es que no sé Cuál es Si yo al final No uso Emoji de WhatsApp No usa A mí me manda De besito Tengo Tengo cinco emojis Que son los que uso El de besito El de la risa El de qué El de la risa Va a salir riendo Que sale muy rico El de este Sí Y es que Uso cinco Emoji Madre mía Bueno pues Cualquier emoji Cualquier emoji Bueno venga Aceptamos cualquier emoji Como animal de compañía Y ya está Si queréis que hagamos Más videos así Como de charlas Y sonidos Pues nos lo decís Y ya vamos a hacer Los Maus Sound Que Raúl no se esperaba Pero a mí no se me olvida Un poquito de Maus Sound Conjunto Para terminar el video Sí 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 No 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 Venga Vamos allá Raúl Déjate la cajita Que te toca Hacer un poquito de Esto no te habrá encontrado Es un minuto nada más Me ha dicho Vamos a grabar Venga que es un video De hablar Y de responder Para de preguntas Y ya está Vamos allá baby Espera que tengo que recolocar Vale Venga que se coloque A ver Cuando no te iba a Shepherd Pasa Es un remarks Vamos a tomar Vamos a recol quarterly De trigger Encuentr agents Es unrra Toc Pasa y ok no, 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 no ok bueno pues ya nos marchamos muchas gracias por el amor y los comentarios chao